Thea Uncle es una lata cungueña, pero no cualquier lata cungueña, una lata cungueña que tiene un A-N-E-R en la espalda. El A-N-E-R es capaz de convertirse en cualquier objeto electrónico, siempre y cuando sepa cómo funciona. Nos vemos en la próxima. Es que no puede ser, están perdidos, sí, cada palabra en el diccionario puede ser un adjetivo, calificativo, machista, para ser oprimido o oprimida depende del contexto. Siendo mujer feminista, porque claro, está sustentado, tus bases sonidas, son el análisis profundo de un artículo de internet que compartes por el Facebook, cambiando la O y a A por una X y sin inclusividad. Hay grupos providas que enloquecen por fetos, después del nacimiento nadie los recuerda a ellos, que quedan a mano de un gran porvenir en una sociedad temática. Bien, esta idea fue pedida por Rodrigo Cardenas. Disfrútalo. Bien, para que esto sea posible, Marcel renunció a su puesto. Dice, si mi hermano quiere morir, está bien. Bien, pero yo no me voy a arrastrar por eso. Así que, de esa manera, Marcel Porco tendría el titán acorazado, Pic el titán hembra. A la par, Rainer tendría el titán mandíbula y Annie el titán cuadrúpedo. Por lo que, Marley enviaría a la isla a Poco, a Bertolt, a Pic y a Rainer. En esa fogata, Poco menciona a Rainer que solo está ahí porque su hermano renunció, lo que hace sentir triste a Rainer, pero a la vez, al menos, no fue por trampa. Entonces aparece Jemir y toma a Rainer. Poco se transforma y la mata. Creo que eres un patético pendejo, ¿lo sabes? Le dice Poco. Bueno, es hora de ir a las murallas. Así que llegan a las murallas, a la par que Eren estaba en la puerta reclamándole a Hannes por qué bebía en el trabajo. Entonces aparece el titán colosal y destruye el muro. Mientras ocurre todo eso, el padre de Eren saca a su madre. Y Grisha dice, han llegado. Y empiezan a huir. Entonces Poco, con toda la satisfacción del muro, corre y destruye el muro. Grisha se adelanta a los guerreros y va por los reis. Así que, después de todo esto, de acomodarse, por así decirlo, dice, bien, ya estamos aquí. Ahora qué. No dejan pasar a la puerta a hombres, solo a las mujeres. Así que Pig se mete en las ciudades y después de mucho, mucho, unos, un año para ser exacto, deducen que el titán progenitor no hará nada. Lo que, que los Ackermans están siendo cazados, así que la única forma de obtener una respuesta es que destruyen otra vez el muro. Si lo hacen, la inestabilidad será tanta que el rey se verá obligado a luchar. Y fue así como en el año 846 destruyeron el muro y al no ver respuesta del rey decidieron irse. Poco y Pig sienten lástima por los aldeanos, mientras que Rainer y Bertolt quedaron traumados y volvieron a Marley. La situación en la muralla fue tan inestable que los recursos se acabaron en siete días. Hubo reconquistas y se usó a ver toda la población de la muralla rosa. De hecho, fue tanta que se hizo una ley que todo mayor de 13 años está obligado a unirse al ejército. Por lo que en el año 847, a la fuerza, aunque Carla no quería, Eren tuvo que unirse al ejército. Ahí fue comí, ahí fue devorado y mostró su poder titán. Con lo que en una maniobra inesperada taparon el muro rosa y llevaron a Eren a juicio. Donde Carla cuenta algo del pasado de Grisha. La hipótesis de que venga afuera de los muros. Así que se hace la... Así que se hace todo como en el estilo original, incluido con la misión de ir a Shingan China. Así que fueron y volvieron. La siguiente misión era exterminar a todos los titanes de la muralla rosa. Así que después de unos dos meses, después de exterminar a todos los titanes de la muralla rosa. Son atacados por Kenny Ackerman. Quien secuestra a Eren. Entonces Eren despierta. Iba a ser devorado por una chica que nunca había visto en su vida. Llamada Historia Race. Nota del autor. Como todo mayor de 13 años, era obligado a unirse al ejército. Y Rod sabía que eso era una descarga suicida. A diferencia del estilo original, no metió a Historia en la milicia. Así que Historia se convierte en titán. Y casi se come a Eren. Pero como a Kenny ya se enteró de que no sirve la coordenada. Le daba igual. Decidió tener una pelea de tensa antes de que todo acabara. Así que hirió a Eren. La explosión lastimó a Kenny. Y Eren le ganó a Historia. La mató. Destruyó la capilla y escapó. Ahí se encontró con el cuerpo de exploración. Y les contó la verdad. Así que Erwin dice. Así que el rey ha muerto. Hicieron un golpe de estado. Y fue Erwin Smith el nuevo gobernante. Así que después de tanto tiempo van a Shiganchina. Y tapan el muro con todo lo que tenía en la mano. Leen los diarios de Grisio Jäger. Aquí hay un Timeskid. Pasaron dos años. Sé que Jäger llega en un barco a la isla. Para hacer lo que los guerreros no lograron hace mucho tiempo. Pero entonces. El barco es levantado. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Chau chau.